...y perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida, amén. En unión de aquella divina intención con que en la tierra oraste al gobierno Padre, te ofrezco y presento con el orden de caridad o justicia que debo y puedo hacer. Finalmente te suplico, dueño y señor mío, por el remedio de todo... Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, sea, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Lectura del profeta Isaías Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestra violencia Y nosotros lo considerábamos golpeado. Querido por Dios... Lectura del profeta Isaías Meditación. Meditación. Que aparta nuestro contacto con el Señor es la conciencia de derrota frente a una fe combativa por definición. El enemigo. No se puede, María Linaena, en el corazón. El Señor es contigo. Bendita la mujer, todas las mujeres. Y bendita es Jesús. Dios se sabe, María Linaena, eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios se sabe, María Linaena, eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios se sabe, María Linaena, eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Dios te sabe, María, llena a él, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María, llena a él, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María, llena a él, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.